Un sol descalzo camina a su lado, la calle rayuela de su niñez, a pasos escasos de su alma en congurra el umbral de la casa que la vio nacer. Un aroma y hermas, loran del viento, sabores caseros envuelven su piel, tras la ventana la encuentra tejiendo con nudo en el pecho. Su madre la ve, enmudecida sin más que un abrazo, besos que el alma debe ser también. La cuna en sus brazos de poncho su madre, sintiendo la niña siendo una mujer. Y por primavera su dulce mirada, comió de su mesa ofrendas de amor. Y dando las gracias en honda nostalgia, besando su frente, le besó al corazón. Cuando el regreso se hizo presente, brilló en su mirada la tristeza de adiós. Peinando sus caras sentencia, se acuerde, le esperó mi niña, y en silencio quedó. Enmudecida sin más que un abrazo, besos que el alma debe ser también. La cuna en sus brazos de poncho su madre, sintiendo la niña siendo una mujer. Llevó primavera su dulce mirada, comió de su mesa ofrendas de amor. Y dando las gracias en honda nostalgia, besando su frente, le besó el corazón. La cuna en sus brazos de poncho su madre, sintiendo la niña siendo una mujer.